A ritmo de banda que me den mi despedida Y ese día que ya me toque rendirle cuentas al criador Que me toque la tambora, esa de las golondrinas Que toque en cruz de madera y esa de me voy con Dios A Dios diría a mis amigos y a mi familia querida A mi madrecita linda y a la que tanto adoré Ahora que están todos juntos aprovecho para decirles Vivir feliz entre ustedes, disculpen si les fallé A ritmo de banda que me entierren cantando No lloren por mi una lágrima y canten esta canción Esa de las golondrinas y por último les pido No se olviden de mi tumba cuando ya estén en el panteón A Dios diría a mis amigos y a mi familia querida A mi madrecita linda y a la que tanto adoré Ahora que están todos juntos aprovecho para decirles Vivir feliz entre ustedes, disculpen si les fallé A ritmo de banda que me entierren cantando No lloren por mi una lágrima y canten esta canción Esa de las golondrinas y por último les pido No se olviden de mi tumba cuando ya estén en el panteón No se olviden de mi tumba cuando ya estén en el panteón No se olviden de mi tumba cuando ya estén en el panteón No se olviden de mi tumba cuando ya estén en el panteón No se olviden de mi tumba cuando ya estén en el panteón